que usted habla de detalles francisco hay uno que se conoció pues esta mañana y pues creo que es bastante importante frente a la reunión de ellos dos y es algo que le dijo gustavo petro pues a su homólogo le dice usted tiene un compromiso con la humanidad y es ganarle a trump al expresidente de los eeuu como usted eso pues a mí me decían que interviene yo intervenía en política parece que que el que interviene en política es en la política de otro país es nuestro amigo el presidente esta es intervención en política obvio totalmente no sabíamos que yo no sabía que le había dicho eso pero 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 si algo es claro es que es que este señor intervino ahí es una anécdota más claro pero pero con un interés claro porque es que muy seguramente el presidente petro sabe que si donald trump por ejemplo llegara nuevamente a la casa blanca pues tal vez no habría relación con él muy seguramente no pues habría una habría una relación habría una relación no habría una relación muchísima más compleja no le que no le quepa la menor duda pero tampoco mire acuérdese que que trump decía que el dictador de corea del norte era su gran amigo entonces a los populistas también le gusta pero 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 no 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 lo metamos en 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 camisa once balas dejémoslo que 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 bueno que parece que ahora el que interviene en política es el presidente el presidente petro y y y y